El municipio de Santiago fue declarado en estado de emergencia pública por el Consejo Municipal de este ayuntamiento. La declaratoria de esta resolución es con el fin de preservar la salud y la vida de todos los municipios en todos los sectores sociales del municipio. La sección encabezada por Mérido Guzmán, presidente del Consejo Municipal, fue realizada en el área del lobby de la sede municipal. El Consejo de Regidores declara a Santiago en estado de emergencia y riesgo con motivo de la pandemia que azota al mundo, al país y a nuestra ciudad. Por ende le da poderes especiales al alcalde Abel Martínez para que vaya en auxilio de los más necesitados. El estado de emergencia tendrá una duración de 100 días y otorgará poderes especiales al alcalde Abel Martínez para que proceda a realizar acciones que reduzcan significativamente el estado de calamidad pública en que se encuentra el municipio.